Isabel Preissler ha participado de un concierto de música clásica en el Teatro Real pero la experiencia no fue como imaginaba. Y es que, al finalizar la función, ella y su pareja se encontraron con una manifestación y más de un abucheo dirigidos directamente a ellos. Tamara Falcón no los acompañaba pero de todos modos es posible que Carmen Lomana se encargara de arruinar su felicidad. Es ampliamente conocido que Isabel Preissler y Tamara Falcón no son santas de la devoción de Carmen Lomana. Las tres son socialites e íconos de la moda con lo cual tienen mucho por lo que competir. Parece que a ninguna de las tres les agrada demasiado la idea de compartir el podio y, en lugar de eso, se disputan el primer puesto. Punto. En adjunto puede apreciarse el momento en que los reporteros exponían esta situación luego de que la exmujer de Julio Iglesias asistiera al teatro con un vestido que Carmen ya había usado. Tal fue el enfado de la coleccionista de moda que enseguida le pidió a su empleada que lo colocara en una bolsa y lo devolviera a la tienda. La molestia de Carmen Lomana es entendible ya que no es esta la primera vez que le pasa lo mismo. Hace algunas semanas Tamara Falcón escogió para la boda de su primo Álvaro el mismo vestido que ella había llevado días antes a una fiesta privada en la que estuvieron las dos y también Isabel Preissler. La colaboradora de televisión aseguró que en esa ocasión estuvo hablando con la novia de Inigo Onieva, con lo cual, es insólito que no se percatara de su vestido. Tamara Falcón nació en Madrid en noviembre de 1981. Es diseñadora de modas, aristócrata, colaboradora de televisión y ahora también chef gracias a haber estudiado el Le Cordon Bleu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.